Mirá la desgilada que tienen. Esto, frasquita, cosita. Estos se endrogan acá. Con estas cosas se endrogan. Marciales, de unos vicios. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy acá? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacés levantado? No, 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 vos te tenés que recortar. ¿Quién sos vos? Escuchame. ¿Quién sos vos? Escuchame. Recortate que no va a venir la doctora. Vos quedé tranquilo. ¿Quién sos vos? No, quedate tranquilo, no pasa nada acá. No me toques, no me toques, vengo, no me toques. No me toques, vengo, mi viejo. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Me hiciste matar de vuelta! ¡Hijo de puta! Te dije no te metieras conmigo, pelado. Ah, no, Virgen Santa. No, Virgen Santa, no. Virgen Santa. No, Virgen Santa. Virgen Santa. Virgen Santa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, negro? ¿Qué fue lo que hiciste? Marcial, intendente. Yo, ese, me agarró el cogote y yo le saqué, me saqué el FACO. Y se lo enterré justito ahí. Y yo lo maté a este hombre. Y ahora no está la herida. ¿Dónde está la herida? Acá hay algo raro. Yo lo he visto. Son todos como donde lo he muerto vivo. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, intendente? Yo se lo puedo dar. Terminaste. No puedo dar, señor. No entiendo más nada. Te puedo escarmar. Dios mío. Esto que viste acá nunca existió. Y lo que acabás de decir, te lo borras de la cabecita. No se puede más, intendente. Puedo confiar en vos. ¿Me oís? Puedo confiar en vos.